¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Roy Lemi. Hoy vamos a retomar el tema de la cola de caballo. Debido a que estaba teniendo mucho auge nuevamente la cola de caballo con esto de el poderoso antiarrugas, la crema y todo lo demás. Aquí en mi país me están inscribiendo muchísimo para que les venda mi crema antiarrugas de cola de caballo. Así que también están interesándose en cómo usarla, cómo tomarla en té, porque aquí en Panamá casi la gente no toma cola de caballo. Así que voy a hacer el directo con el tema y los que están de otro país que también quieren saber cómo cómo tomarla, cómo usarla en compresas afuera. ¿Por qué usarla con el caballo? Hola, ¿me escuchan bien? Saludos. ¿Qué bueno que me escuchan? Acuérdense de darle like al video, like de una vez, para que cuando lleguemos a los 100 likes comencemos el tema, que este tema sí está interesante. Me están diciendo que le den la receta de la crema de cola de caballo. Yo no puedo dar todas mis recetas. Yo no las puedo dar todas. O sea, hay cosas que yo tengo que conservar. Ese es como que la Coca-Cola o el Kentucky de sus secretos, ¿verdad? Yo les di hasta donde puedan hacer el aceite de cola de caballo. Y eso ya es un regalo. Mucha gente me ha dicho que ¿por qué yo di la receta del aceite de cola de caballo al mundo entero de regalo? Ah, bueno, imagínense. Dicen, no debiste haber hecho eso. No debiste haber hecho eso. Me lo dicen y me lo repiten mucha gente. La crema de cola de caballo que yo hago, pues sí me la voy a reservar. Saludos. Me están dejando desde donde me escriben. Qué lindos. Ya le dieron like al video. 42 likes. Se escucha perfecto. Qué bueno. No me hagan preguntas ahorita. Acuérdense que las preguntas y los testimonios, déjenmelo para cuando termine el tema. Porque ahorita no los voy a leer. No puedo contestar. Ay, gracias. Saludos. Gracias por el apoyo. Tenemos 61 likes. Todo el mundo está apurado en saber cómo se usa la cola de caballo en la piel y cómo se puede tomar y para qué usos darle, ¿verdad? Para qué tratamientos. Los secretos de la maravillosa cola de caballo. Monterrey, Nueva León, México. ¡Wow! Ecuador. 69 likes. Ya vamos a comenzar. Chapancingo, México. Costa Rica. ¡Wow! Hay 100 personas, 160 personas conectadas. Y tenemos 75 likes para este video. A ver. Miren, uno de los usos de la cola de caballo es aquí. Usted se le pone esa crema, o se pone compresa el té, pero el té para compresa tiene otras dosis, y eso es lo que quiero decir ahorita. Para que usted no tenga que comprar esas cosas caras que venden por ahí de unos parches y unas cosas, sino que usted se pone su té de cola de caballo en compresas aquí todas las noches. O su aceite poderoso del cola de caballo. Hasta un jabón deben hacer del cola de caballo. Yo tengo una amiga en Instagram el que hace jabones. Y hace un jabón de cola de caballo. Ella es de México. Y hace jabón de de carbón activado. Yo sé hacer todas esas cosas de jabones y todo eso, pero yo no tengo tiempo. Si yo me pusiera a hacer todo lo que yo sé, tendría que dejar de trabajar como profesora que soy. A ver, 97 likes. Comenzamos el tema de la cola de caballo en directo. Ustedes saben que la cola de caballo me apasiona a mí. Yo no puedo estar sin cola de caballo. Hay gente que no puedo estar sin café. Yo no puedo estar sin cola de caballo. Bien, les recuerdo que si andan buscando antiarrugas, no deben tomar café, porque el café destruye las fibras de colágeno de la piel. Deshidrata el cutis. El café no solamente destruye las fibras de colágeno que ya están, sino que impide que se formen nuevas fibras de colágeno. Porque el café es muy acidificante. Perdónenme las que toman café. O sea, uno se puede tomar un cafecito una vez por ahí cuando usted sale con amigos, ¿verdad? O un antojo que tuvo cada 15 días, como quien se toma un chocolate. Usted no bebe chocolate todos los días. Entonces, un chocolate cuando sale a pasear una noche de frío. Así usted puede tomarse un café. Y bien clarito. Así como quien se come un heladito, que usted sabe que el helado hace daño. Usted no se come un helado todos los días en el desayuno. Ni se toma una Coca-Cola todos los días en el desayuno. Bueno, entonces el café es la misma cosa. Ustedes, el café es un antojito para ustedes. Así, de vez en cuando. Y clarito, con mucha leche. Bien, 112. Me pasé, me pasé. Porque es que ustedes van muy rápido porque les gusta el tema de la cola de caballo. Ahora te digo que yo les den mis secretos. Bien, vamos a hacer breves con el tema. Tenemos lo siguiente. La cola de caballo, cuando usted va a tomarla, usted va a poder tener un rango de dosis. De 20 gramos. Ah, tiene que comprarse una pesa que mide en gramos. Una pesa digital. De cocina, pero que sea digital. Y que mida en gramos. Que pueda pesarse en gramos, en libras o en osas. Eso es barato. ¿Cuánto puede costar esos 15 dólares? No me venga preguntando, ¿cuántas cucharaditas equivalen a 20 gramos? No me esté preguntando eso. Cómprese su pesa. Uno tiene que invertir en su salud. Y eso de la cola de caballo tiene que ser muy preciso. Así que ya sabe. Esa pregunta no la voy a contestar. Bien, usted tiene su pesa que es una gramera, le llaman. Digital. Y usted coloca ahí 20 gramos de cola de caballo seca. Es mejor usarla seca. A menos que usted tenga en su patio la cola de caballo verde. Ahí, bueno. Pero si usted no tiene cola de caballo sembrada en su patio, en su jardín, porque eso es como un monte. Entonces usted mejor séquela y use la seca. ¿Ok? ¿Ok? Porque usted la va a tener que trasladar de otro sitio para su casa. Así que traslade la seca. O ponga la a secar y la guarda en su casa. Con excepción de las personas que tienen la cola de caballo en el patio, bueno. Pero si usted no tiene cola de caballo, usted la va a conservar en su casa, use la cola de caballo seca. Mire, 20 gramos de cola de caballo y la hace en un litro de agua. ¿Ok? 20 gramos por litro de agua. ¿Cómo la va a tomar? Bueno, si usted lo que quiere es conservar su cutis con colágeno, produciendo colágeno, terso, suave, desvanecer las arrugas. Entonces usted va a tomar de una a tres tazas diarias. Si usted nada más toma una taza diaria, no pasa nada. Usted puede tomar durante mucho tiempo una taza diaria. Pero si usted toma dos o tres tazas diarias, entonces usted tiene que tomar un mes sí y un mes no. Por eso de que tenemos que descansar de las plantas. Acuérdense que en el mes que usted no toma, la cola de caballo va a tener, va a seguir haciendo su efecto dentro de su organismo. Le va dando la misma protección. Yo comienzo hablando de que es un productor de colágeno y conserva el colágeno. Por lo tanto, evita las arrugas y las desvaneces, ya existen. Ahora, la cola de caballo tiene muchísimos más usos y beneficios en nuestro organismo. Por ejemplo, evita la osteoporosis. Personas que ya tienen osteoporosis declarada, que toman cola de caballo se revierte. Quita los dolores articulares. Comprobado por mí misma y por muchas personas más. Promueve el crecimiento del cabello y también que no se caiga, que no se caiga el cabello. Usted tenga un cabello que crezca rápido y que no se esté cayendo cuando usted se pelea. No se vaya a quedar calva de nada es. Cuando usted se fractura, o cualquier persona se fractura a cualquier edad, durante el tiempo que se está recuperando, usted toma cola de caballo y la recuperación es más rápida. Aparte de que la fractura se sana con más fuerza. O sea, de verdad, hay gente que se sana y vuelve y se fractura en el mismo, vuelve y se fractura en el mismo porque tiene los huesos débiles. La cola de caballo evita que las fracturas tengan algún tipo de problema durante su sanación. Y las personas que han tomado cola de caballo cuando están fracturadas durante el tiempo de sanación, donde el hueso se está soldando, han notado que se puede soldar mucho más rápido. Ahora, los médicos le dan a usted un tiempo estipulado para quitarle el yeso que ponen, ¿verdad? Entonces, las rodillas, los cartílagos, los dientes, las uñas, todo se beneficia con cola de caballo. Bien, hablamos de las dosis para uso interno. Recuerden, 20 gramos por litro de agua, una taza al día si quiere tomarlo todos los días como prevención para belleza y para fortalecimiento de articulaciones, huesos, cartílagos, dientes y todo eso. Preventiva, una taza diaria todo el día. ¿Por qué? Porque la cola de caballo es rica en silicio orgánico. Es la planta que más silicio orgánico tiene en el mundo vegetal. Entonces, usted puede tomar de los 20 gramos por litro de agua, usted toma una taza diaria y eso lo puede hacer todos los días. Ahora, si usted quiere tomar dos o tres tazas diarias, entonces toma un mes y descansa un mes, ya lo sabe. Ahora, hay dosis más altas que usted puede tomar. El organismo soporta hasta 40 gramos de cola de caballo por litro de agua. También puede tomar 30 gramos. ¿Cuándo es necesario tomar dosis? Así que yo las considero como altas. Si usted tiene una hemorragia, la cola de caballo también es antihemorragica. Es hemostática. O sea, que usted tiene una hemorragia nasal o una hemorragia uterina o cualquier hemorragia, usted puede tomar cola de caballo en dosis altos, usted puede tomar 30 gramos, 40 gramos de cola de caballo para detener la hemorragia. A veces tenemos hemorragias por las hemorroides. Entonces, comenzamos a lograr con hemorragia, a excretar con sangre. Entonces, ese mes, usted se hace un tratamiento con 30 o 40 gramos de cola de caballo por litro de agua y lo toma por 15 días, de 15 días a un mes para parar la hemorragia. Si usted quiere parar la hemorragia también, usted puede potenciar este efecto antihemorragico tomando plata coloidal. Acuérdese que la plata coloidal también es un poderoso antihemorragico. O sea, actúa así rápido, depara la hemorragia rápido. Ahora imagínese, combinando ese periodo de hemorragia que usted está presentando, ya sea uterina o del colon por hemorroides, no del colon por hemorroides, que a veces son sangrantes, usted puede sanar mucho más rápido combinando la de cola de caballo con la plata coloidal y esa hemorragia se va. ¿Qué otra cosa usted puede tratar a los quistes en los ovarios? Los tumores o los, ¿cómo le llaman a eso? Los miomas, fibromas, también con dosis altas. Pero ya sabe que si va a prolongar las dosis altas va a ser lo mismo, ¿no? Usted va a tratarse un mes, descanse un mes y el siguiente mes vuelve y se trata, descanse otro mes y el siguiente mes vuelve y se trata. En tres meses usted debe haber encontrado la reversión de su problema. Ahora, la dosis que más le interesan a las mujeres. Para nuestro cutis, miren, la cola de caballo es capaz, usted la usa en compresas sobre la piel, de eliminarle las arrugas ya existentes. Obviamente tampoco va a dejar que salgan nuevas arrugas. También puede eliminar la celulitis. Si usted la toma y a la vez se la pone en compresas. Donde tiene celulitis, se van. Le devuelve la elasticidad a la piel y la tersura. En los senos, es capaz de mantener los senos firmes. Esto es algo increíble, pero ya también está comprobado. Evitando la flacidez de los senos, usted póngase compresas de cola de caballo. Ahora, la dosis para las compresas de cola de caballo son dosis altas, pero bien altas. Ya no son de 40 gramos. Estas dosis altas no son para tomar. Jamás tome esas dosis. Es una vez para ponerse compresas en el cuello, en el pecho, en los senos, en el rostro, en los muslos, si tienen mucha celulitis. Entonces, usted se va a poner compresas de cola de caballo con la siguiente dosis. Usted va a hervir 100 gramos, ¿oyó bien? 100 gramos de cola de caballo en un litro de agua durante 6 o 7 minutos. Y cuando ya está frío, usted conserve esa agua y usted se va poniendo compresas. No importa si la compresa es con agua tibia o con agua fría, eso no importa. compresas, compresas, con gasa, con paños, algún tipo de tela, en las nalgas, y verá usted cómo mejora su piel. Sus senos se van formando como más firmes. Y si está tomando fenogreco, imagínese eso. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes es maravilloso. Es maravilloso. Usted tiene que probarlo. Entonces, póngase esas compresas cuántas veces, la mayor parte del tiempo que usted pueda. Yo no sé usted cómo está en su tiempo. Usted trabaja o está todo el día en la casa, yo no sé. Póngaselo la mayor parte del tiempo que usted pueda a las compresas. Eso sí, póngasela todos los días. Tres veces al día, una vez al día, durante 20 minutos, 30 minutos, pero póngase las compresas. ¿Ok? Bien. Hemos terminado con el tema. Llevamos 15 minutos. Ahora sí, me voy a poner los lentes para leerle las consultas, los saludos, los testimonios. Necesito el celular para ponerle fotos a los testimonios. Ya vengo, ya vengo. Listo. Aquí está. Vamos a quitarle el audio. Vamos a limpiar los lentes. Y vamos a leerle sus consultas. A ver. Dice Erika, me alegra mucho saludarla de nuevo. Qué alegría verla, compartir un rato con usted y todas las personas que la vendió, la continué bendiciendo. Muchas gracias, Erika. Ahorita no seamos egoístas, no morimos y nada nos lleva. Yo no soy egoísta. Yo soy la mujer que les ha dado la receta del poderoso antiarruga de cola de caballo. Oye. Lo que pasa es que la crema de cola de caballo, yo la estoy vendiendo acá en Panamá. Yo la estoy vendiendo. Entonces, si yo le doy la receta a la gente en YouTube, ya no voy a poder venderla. Yo le di la mayor bendición que puede haber, que es el poderoso aceite del antiarrugas de cola de caballo. Y de ahí le he dado muchas bendiciones más. Si hay una persona que ustedes no pueden llamar egoísta, esa soy yo. A ver. Testimonio. El fin de semana fui de paseo y comí mucha comida pesada. Dice Abner. Bueno, tomé hierbas amargas y silimarina. ¿Y qué creen? No sentí molestia alguna. Hasta dormí como un bebé. Gracias, Abner. A ver. Ustedes saben que Abner es médico, doctor, que está trabajando ahora mismo como profesional en la salud. Y Abner nos acompañó este fin de semana acá en Chiriquí, en mi pueblo. Y fuimos a una feria muy bonita de flores y comimos quizás un poquito cositas que hacen daño. De eso que uno come cuando anda paseando por ahí. Entonces llegamos a la casa. Abner se quedó hasta el día siguiente y él durmió con nosotros aquí en la casa. Y le di silimarina y hierbas amargas al doctor. Porque usted sabe que uno comiendo tarde de la noche y comiendo cosas no muy sanas, entonces uno podría tener su problema. Pero Abner dice que durmió como un bebé. Así que saludos a Abner. Muchas gracias por darnos tu testimonio. Él dijo que iba a dar su testimonio. Saludos y bendiciones. Dice, una consulta para artrosis en un anciano. ¿Cuál es la dosis de cola de caballo? Muchas gracias. Bien, Marlene, recordemos lo que acabo de decir. Si es que estás tratando una enfermedad en particular, entonces tienes que tomar 20 gramos por litro de agua y le das tres tazas diarias durante un mes sí y un mes no. Un mes sí y un mes no. ¿Ya? Porque ya hay que revertir la artrosis. Pero si es para prevenir con una taza diaria tienes. Si no le quieres dar con el caballo, recuerda que puedes darle silicio orgánico que se llama Orgono, que lo venden en Amazon, que yo lo tengo también. Cápsulas para la cándida no se quita el flujo vaginal que puedo hacer librada a Cerna. Tienes que potenciar el efecto con plata coloidal. Tienes que tomar plata coloidal en dosis altas. Yo he tenido la cándida bajo control con plata coloidal. Imagínense. Dosis altas, una cucharada de esas de plástico cada dos horas durante un mes o tal vez tres meses. Y tienes que cambiar tu alimentación. Si tienes una alimentación rica en alimentos refinados, entonces, ¿de qué sirve que estés equilibrando la cándida, tomando cosas para matarla, disminuirla? Si por otro lado, tu alimentación la va a estar subiendo. Entonces, tú tienes que ayudar al tratamiento natural. Tú tienes que cambiar tu estilo de vida. Tienes que comer alimentos naturales, alimentos que vengan directo de la tierra. Nada refinado. Refinado significa remuerto, porque ¿quién es un finado? Un finado es algo que está muerto. Auxilio, tengo psoriasis en un párpado superior e inferior y me duele y me pica mucho. Odi, fácilmente. Agarra un té de ruda con tres hojitas de ruda a la hierba por taza de agua y eso te lo pones ahí así, con compresas así como de algodón y te lo dejas así a ratitos, a ratitos, a ratitos, a ratitos. En pocos días, la ruda te quita la psoriasis. Si no quieres usar ruda, ponte plata colida, la plata colida quita eso. Así, en spray. Varias veces al día y tómala también. A ver. O sea que con una taza de cola caballo al día no se descansa. No, si la dosis es de 20 gramos. Ahora, si vas a subir la dosis a 30 y 40 gramos, si tienes que descansar. Pero si es de 20 gramos, puedes tomar una taza al día. No es necesario descansar. Dice mi mamá que si tiene una receta para tener y oscurecer el pelo. Yo uso ena. He tratado de usar químicos y de siempre regreso con el ena. El ena no me gusta porque me deja como plumitos así y es difícil de lavarlo. Me compré un ena nuevo. Siempre le digo que le voy a enseñar el ena que me compré y nunca lo tengo listo. Mi hija tiene eczema en los labios crónicos. ¿Qué puede hacer? Lleva más de 10 años con ese problema. Sara, dale a tomar plata coloidal que tome cada dos horas. Una prima mía tenía eczema. En Estados Unidos se compró la plata de Amazon. La que yo pongo el enlace de Amazon. Y se le quitaron todos los eczemas de la piel. Y también se puede poner con atomizador. Silberia dice, mi hermana tiene las dos piernas inflamadas y le duele mucho. Silberia, voy a poner en mi página de Facebook las fotos de un seguidor mío en Estados Unidos que me mandó de sus dos piernas hinchadas. Y dice que él comenzó a tomar plata coloidal, pero era por una alergia en la piel. Se le quitó la de de la piel y se les hincharon las dos piernas con plata coloidal comprada en Amazon. Ese es la última, el último testimonio. Me dijo que me mandó fotos de sus piernas hinchadas. Me dijo que me va a mandar fotos de los frascos que compra de Amazon. Estoy esperando eso para subirlo a la página de Facebook en el testimonio. Así que ya sabes. La plata coloidal se puede tomar diluida o debe ser pura. Enjuague en la garganta, se debe tirar otra cosa. Y la plata coloidal se puede tomar pura o con agua, como tú quieras. Si la tomas pura, la pones un ratito debajo de la lengua y te la tragas. Pero si estás haciendo gárgaras, eso lo debes botar. Porque ella va recogiendo la infección, los bacterias, los virus. Eso no lo vas a tragar. Eso lo vas a botar porque estás haciendo una profilaxis de tu garganta. Hola, Ruth. Mi hija tiene el cutis manchado, le salen brotes que puede tomar. Plata coloidal y que se ponga plata coloidal atomizado. Y si no, consigue raíz de calahuala que quita las manchas y deja la piel hermosa. Mi hijo también fue curado de la bacteria piloto y también se curó con plata coloidal. Guau, qué bien. Me duele mucho las plantas de los pies que puedo tomar. Ceci, toma anamú. Eso es un problema con la insulina alta. Toma tres tazas de anamú al día por un mes. Te mejoras. El siguiente mes tomas dos. Y el tercer mes tomas una. Por favor, estoy angustiada. Desde diciembre siento dolor abajo. Siento un ardor en la nalga como si tuviera algo hirviendo. ¿Será porque como muchas harinas? ¿Qué tomo? Toma hierbas amargas. Toma hierbas amargas. Y te atomizas con plata coloidal en las nalgas. El esposo de mi hermana tiene, se me fue el comentario. Tiene tres úlceras en el estómago, intestino grueso y delgado. Que tome plata coloidal, silberia. Y que tome té de salvia. Las dos cosas juntas. Quiero una, porfa. Yo vivo en Nueva York. ¿Crees que la puedas conseguir? Por favor, ya empecé a tomar plata coloidal y tomo, no sé qué dice ahí. Nilexia, ¿qué quieres? ¿Una crema? Escríbeme por Instagram. Desde Colombia, para el dolor y cansancio muscular, moringa. Tres tazas de moringa al día te quitan el cansancio y el dolor, te dan energía. Sufro porque no consigo la crema de calahuala. Probaré mientras con la plata. Le daré los resultados de mi melasma. Claro, claro que sí. Para el periodo con dolor en las niñas, dice Matilde. Esto es muy bueno, Matilde. El anamú. Cinco días antes que llegue la menstruación. Cinco días antes ya darle a la niña té de anamú. Daré dos tazas a un día. Cuando llegue a la menstruación no va a sentir nada. La flor de caléndula también. La taza, tres tazas de flor de caléndula. También el té de caléndula. Desde cinco días antes que comienza la menstruación y durante la menstruación. Se quita el malestar. También tomar cápsulas de Onagra. Las niñas pueden tomar cápsulas de Onagra con vitamina E. Eso les va a regular. Les va a quitar el dolor menstrual. También le va a quitar el dolor menstrual la chía. Una cucharadita de chía dos veces al día diluida. Diluida en mucha agua o en chicha o en lo que se quiera tomar. Cinco días antes que comience la regla. Durante la regla y no van a sentir dolor. Desde Ecuador, saludos. ¿Qué opinas de la limpieza del hígado y la vesícula con sales de Epsom? Ando muy mal por eso. Bien, te voy a aclarar algo, Wendy, que estás en Ecuador. Las sales de Epsom no es que te limpien. Las sales de Epsom dilatan los conductos para que pueda evacuar. Sin dolor, ¿ok? Por eso que tengo un tratamiento para limpiar la vesícula. Pero no es que ella te limpia la vesícula ni el hígado. Sino que dilatan los conductos para que evacúes esas toxinas o esas piedritas o esas cosas que tienes en el hígado o en la vesícula. Pero ella sola no es que te va a sacar eso. Ella va a dilatar los conductos para que salgan esas cosas sin dolor. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para desintoxicarte y sacar piedras y esas cosas? Y grasa y toda esa cosa. Tú tienes que tomar en ayunas una cucharada de aceite de oliva extra virgen con un chorrito de limón así. Tracos. En ayunas. Y en la noche también. Lo haces por cinco días. En la noche te tomas tu sal de Epsom durante esos cinco días. O durante los tres últimos días de ese tratamiento. Porque la sal de Epsom va a ayudar a dilatar. ¿Verdad? Pero no es que la misma sal de Epsom es la que te está desintoxicando. Vamos a ver. Tenemos 512 personas conectadas. Hoy, hoy, cómo les gusta el tema de la cola de caballo. Nadie quiere tener arrugas, ¿verdad? Tengo una rosácea muy fuerte. Pica, ¿qué me puedo poner? Patricia, ponte plaza coloidal. Cómprala en Amazon. Compras un atomizador y te pones para que tú veas cómo se te quita eso como por magia. También te puedes poner compresas con infusiones de flores de tilo. Siempre lo he dicho. Ana, Belén. ¿Cuánto vale la plata coloidal y el envío para Colombia de la que usted prepara? El envío para Colombia. Déjame ver que por aquí lo tengo. A ver. Dice aquí. El chico que me hace los envíos. A Colombia. Dos litros. 50, 56. Dos litros de plata coloidal. El envío. Vale 50, 56. ¿Ya? El envío. Aparte que pagar los litros de plata coloidal. Testimonio. Me diagnosticaron con colesterol alto en 2008. 2019. Me recetaron pravastina, pero yo llegué y me hice mi té de hojas de zorrillo. Ah, ese es el anamú. Tres tazas al día y ya tengo una semana y me siento muy bien. Miren eso. ¿Están oyendo? Carminina Boñinga 2020. Testimonio. Comienzo a usar la plata coloidal mezclada con aloe para usar como tónico íntimo. Aparte de desintoxicar mi vulva, me tiene la piel vulva nítida como la de una señorita. Yo lo dije. Ay, testimonio maravilloso. Dios santo. Plata coloidal con aloe vera. Y yo les dije que los introduzcan en un... Con gel de aloe vera. Lo introduzcan con un aplicador. Me inventen la forma de introducir eso en la vagina. Pero es que eso deja la vagina como la de una señorita. Ahí lo está diciendo el testimonio. Ahí lo está diciendo el testimonio. Es que comprime. La palabra no es comprime, como que aprieta. Plata coloidal con el gel de aloe vera. Quita los olores, las infecciones. Todo deja la piel nítida de adentro. Es una limpieza y no hay cándida, no hay nada, no hay malos olores. Y encima aprieta las paredes vaginales. Ya saben, ya saben. Ahí está el testimonio. Yo lo dije en un video. Me alegra. Dios la bendiga a usted por venir y dar el testimonio y no ser egoísta. Porque mucha gente se cura y se queda calladita porque son egoístas. Esa gente no tiene más bendiciones. No tiene. Porque uno tiene que ser agradecido. Los dones que Dios nos da es para compartirlos. Porque es una forma como de estar contento y agradecido. Oye, recibí esto. Estoy agradecido. Y pam, usted bendice a otra persona también. A ver. ¿Cómo se han dado los testimonios? Yo estoy muy contenta. Algo para la facitis plantar el té de anamú. El té de anamú te quita ese dolor. No hay problema con eso. Para cerrar los poros de la cara, por favor, atomícese con plata con la edad. Use la plata con la edad como tónico facial y se le cierran los poros. Para el dolor en las piernas. A los 66 años. Histerectomía total. Vida sedentaria. Duelo por fallecimiento. El iridólogo dijo que veía algo sobre la circulación, depresión, bendiciones. Bueno, primero que nada, salga a caminar. Primero, por la circulación. Segundo, por la depresión. Además de esto, tome anamú. Para que se le quiten el dolor de las piernas. Tome tres tazas diarias el primer mes. Dos tazas el segundo mes. Y una taza el tercer mes. Haga ejercicio. Salga a caminar. A los 66 años usted puede salir a caminar. Usted misma lo acaba de decir que es una vida sedentaria. Eso es como automatarse. Como hacerse un harakiri. Usted quiere morir por manos de usted misma. No haga ejercicio. Usted se va muriendo adelantadamente. Por adelantado se está haciendo eso. Para el dolor en las piernas. Ya lo conté. Viva Medellín. ¿Cuánto vale la crema? La crema, el potecito. Hay un potecito de 20 dólares. Y uno más chico de 10 dólares. Puedo enviarla a Medellín. No hay problema con eso. A Colombia puedo enviar crema. Y puedo enviar plata coloidal. ¿Cuántos gramos para el té de moringa? Usted haga su moringa de 20 a 30 gramos. Que vienen siendo como tres hojitas de moringa. Algo para las alergias. Plata coloidal. ¿Cuántos gramos para el té de moringa? De 20 a 30 gramos. Pueden ser 20 gramos, 25 gramos. Plata coloidal sirve para el pelo. Bueno, en dosis altas y por periodos prolongados comienza a revertir las canas. Por ejemplo, mi papá tiene tres años. Va para cuatro años. Ahora en marzo. Toma plata coloidal en dosis altas. Y ya su cabello, que tenía cana, está la cana en la punta y el nacimiento le viene naciendo negro. Ay, su hija tiene una piel hermosa. Mi papá que a mí misma te queda cosa verlo. Blanquito se puso. Blanquito se puso. Mi papá tiene la piel limpiecita y aclarada. Y eso que dicen que uno se pone azul. Más bonita la piel. Y le está saliendo el cabello negro. Pero ya va para cuatro años tomando plata coloidal en dosis altas. Nadie va a hacer eso nada más para no tener canas. Ni yo misma lo voy a hacer. Yo no voy a tomar tanta plata coloidal. Ahora me encanta. Yo tomo todos los días plata coloidal. Un litro de plata coloidal a mí me duele yo creo que como cuatro días. Cuatro días. Quiere decir que me tomo como una taza de plata coloidal al día. Ay, padre. Yolanda Castro dice que me escribió por Instagram para adquirir plata coloidal. Claro que sí, Yolanda. Voy a revisar el Instagram. A ver. A ver. Tengo 33 años y no terminaste de escribir. 546 personas conectadas. Wow. ¿Ya haces envíos de plata coloidal a México? Liliana, estoy aquí hablando con otra persona de los envíos. Voy a tener que llamarla por teléfono porque no me contesta los whatsapps. Que me ofrecieron envíos a todas partes del mundo. Todavía no. Estoy en eso. Estoy todavía dándole a los envíos. A ver cómo, con qué agencia conecto. A ver. Dice, Evangelina, entonces el gel de aloe vera y la plata coloidal se irán para el prolapso pélvico. Yo le voy a decir una cosa, Evangelina. Si usted tiene prolapso en su parte inferior abdominal, puede haber un prolapso en la vejiga, si tiene útero, la vagina. Todas esas partes nobles, usted debe tomar silicio orgánico, pero la botella que se denomina orgono. ¿Por qué? Porque ahí las concentraciones son mucho más altas y actúan como más rápido. Ese problema es serio. Pómprese el orgono. El silicio orgánico que vende Amazon que se llama orgono porque es una concentración bien alta. Para los hongos en las manos y probablemente en las partes íntimas, plata coloidal. Atomice sus manos con plata coloidal pura y tome plata coloidal cada dos horas. ¿Qué sirve para una persona que tiene proteína en la orina? Moringa. Té de moringa. Y le equilibra todo eso. Hábleme de la espirulina. Dice Francia, la espirulina es lo máximo. La espirulina es el alimento que están ya tratando de que sea el alimento de los astronautas. Imagínese. La espirulina tiene un alto contenido en aminoácidos. Tiene prácticamente toda la cadena de aminoácidos que el organismo necesita. Aparte tiene mucha clorofila, por lo tanto es desintoxicante. Equilibra el azúcar, el colesterol, la presión alta. Excelente en las dietas porque si usted está haciendo dieta para bajar de peso, usted puede tener problemas de desnutrición. Bueno, tomando espirulina usted va a estar perfectamente saludable. Aumenta la hemoglobina. Las personas que sufren de anemia, pero tiene que ser dosis altas. Por ejemplo, dos cápsulas en la mañana, dos comprimidos en la mañana, dos en mediodía y dos en la tarde. Y usted va a subir rápidamente su hemoglobina. A ver. ¿Por qué cuando tomo las cápsulas de plata coloidal me da mucha aventazón? Sheila, pero si la plata coloidal no está en cápsulas, entonces tú no estás tomando plata coloidal porque yo sepa la plata coloidal no está en cápsulas. ¿Hay algún problema ahí con ese comentario? A ver, mi marido tiene diabetes y no tiene erección, tiene 54 años. ¿Cómo puedes ayudarme, por favor? Díganle a su esposo que tome anamú. Pero si está tomando medicamento del médico, que el médico le vaya bajando la dosis del medicamento y él vaya tomando anamú. El anamú le va a controlar el azúcar naturalmente y lo va a ayudar con la erección. Ahora, si aparte necesito un estímulo para su potencia sexual, que tome a shawanda. Incluso a la shawanda también le baja el azúcar mil. Shawanda es una raíz maravillosa, tiene tantos beneficios. Yo tengo que hablar de la shawanda de nuevo porque como que me la tienen abandonada. Entonces que tome anamú, tres tazas diarias y cápsulas de la shawanda. Su esposo se va a recuperar y va a tener más potencia sexual. Después va a tener que andarlo cuidando. A ver. Para la furúnculisis, por favor, gracias. María del Rocío. Mira, yo le voy a decir una cosa. Cuando hay furúnculos es porque hay toxinas. El furúnculo no sale por gusto. El furúnculo es una acumulación de toxinas en determinadas zonas. Por lo menos si tenemos furúnculos en las nalgas, hay mucha toxina y parásitos en los intestinos. Si tenemos furúnculos en la espalda, hay mucha toxina en los pulmones, en sistemas respiratorios. Si tenemos muchos furúnculos debajo de las axilas, nuestro sistema linfático está muy lleno de toxinas. Entonces, el problema no es lo que nos vamos a poner en los furúnculos, sino lo que vamos a hacer para desintoxicarnos. Tenemos que tomar mucha plata coidal, dosis altas de plata coidal tomada y nos las ponemos en los furúnculos. Tenemos también que tomar hierbas amargas para desintoxicar el sistema respiratorio. También podemos desintoxicarnos con anamú. Y si usted quiere tratar los furúnculos a nivel externo, pues haga un aceite de ruda. Usted pone bastante ruda verde dentro del aceite de oliva y lo deja macerando por lo menos 15 días o 20 días. Y después usted se va poniendo el suelo. La ruda es buenísima para sanar los furúnculos cuando ya están, ya han hecho erupción. Yo le digo así porque son como un volcancito lleno de pus. ¿Qué puedo tomar para el hígado inflamado? Me han salido muchas manchas en los brazos. Usted tiene que cambiar su dieta porque lo que enferma el hígado es la mala alimentación. Una alimentación natural, nada de alimento refinado. Después de esto usted va a tomar dos cápsulas silvimarinas al día. Y por la noche va a tomar una cucharadita de hierbas amargas, ¿ok? Y también va a tomar cloruro de magnesio para que pueda de verdad, verdad, botar bastante toxinas. Eso le va a ir revirtiendo el problema del hígado y quitando las manchas. Paula dice cómo quitar las manchas de la cara con platacoloidal, desintoxicando el hígado, como acabo de decir. Señora de 50 años que sufre de vértigo, que tome un cuarto cucharadita de jengibre en un jugo de naranja, natural, por supuesto, y un cuarto cucharadita de jengibre en la mañana y en la tarde. No muy cerca de la hora de dormir y se le quita el vértigo. Eso lo puede hacer por un mes y se le quita el vértigo. Gracias, bendiciones. Amamos su canal. Qué bueno. Aquí hay un testimonio. Comenzó a usar el fenogreco desde diciembre y siento que mis mamas están más duras. Además las muelo y la hago como masacote o crema. Melas tiene más elásticas. Ay, ella está contenta. Ay, se me va, se me va, se me va, se me va. Ese testimonio. Oh, Antonia está contenta. Está tomando fenogreco desde, ¿desde qué? Desde diciembre y ya está sintiendo las mamas más duras, más firmes, más redondas, ¿verdad? Porque aumenta las mamas, es lo que es el área muscular de los senos. Ay, qué bueno. Gracias por dejarnos tu testimonio. Dice, soy fiel a su consejo, quiero oírte. Estoy en embarazo tres meses. ¿Qué me recomiendas para tomar la lactancia y tener un parto sin dolor? Bueno, para tener un parto sin dolor, yo no sé. Porque todo duele, aunque sea en el último momento, ahí un poquito te va a doler. Hay unas que dilatan sin dolor, pero en el momento de parir, ahí va a doler. Entonces, muchas demoran 15 horas. Si tú lo que quieres es un parto bien, bien rápido, ya cuando estás dilatando así, que comienzas tus dolores, te chequeas cada 10 minutos, estás con el dolor dilatando cada 10 minutos, y tienes el dolor cada 10 minutos, allí puedes comenzar tomándote un tecito de ruda. Tres hojitas de ruda en una taza de agua, y eso va a hacer que la dilatación sea breve. Vas a salir, se bebe rapidito y sanito. No te van a hacer cesárea, no te van a poner esas gotas para dilatar. ¿Para qué esas gotas para dilatar? Si tú estás a la ruda. Si ya el dolor viene cada 10 minutos, usted se hace un tecito de ruda y se lo toma. Y se va dilatando eso. Rápido sale ese bebé. Una vez que tienes el bebé afuera, feliz, bendecida, y quieres darle mucha leche, entonces te vas a hacer una infusión de, ¿cómo se llama la hoja esa? Ay, se me olvidó. Es la hoja con la que, albahaca, con la que hacen pesto, pesto. Albahaca, tres hojas de albahaca en infusión por taza de agua, y tú bebes eso. O si no, pues, el mismo fenogreco te va a ayudar a tener más abundancia de leche. El fenogreco y el té de albahaca te va a hacer mucha, mucha leche. A ver, quiero la crema y la plata. Viva Nueva York. Oh. Yo debería irme a Estados Unidos, a Miami, por ejemplo, y les aviso cuando estoy allá. Y les llevo mis productos, ¿verdad? Les llevo plata con vida, les llevo antiarrugas, y estoy haciendo una crema de ruda maravillosa que me encanta. Hasta la suerte le cambia a uno cuando uno se embarra de ruda. A ver, estoy tomando espirulina para la anemia. ¿Cuántos botes hay que tomar? Muchas gracias. Dejen tomarlo por lo menos tres meses. Yo no sé cuántos botes se dan en tres meses. Marisa Peralta de España. ¿Qué contraindicaciones tiene la plata coloidal y si se puede tomar con los medicamentos? Marisa Peralta. La plata coloidal no tiene ninguna contraindicación. Si tomas mucho, dosis altas que vienen siendo cada dos horas, una cucharada durante muchos meses, entonces lo único que tienes que hacer es comer mucho ajo todos los días o comer frutos secos para que el selenio no se disminuya. Pero de ahí, la plata coloidal no tiene ningún efecto secundario. Nosotros vamos para cuatro años a estar usando plata coloidal en dosis altas y no hay ningún efecto secundario. Se puede usar tomando cualquier medicación o cualquier tratamiento. Incluso las personas que están sufriendo de quimioterapia, yo cuando hablo de eso digo sufriendo de quimioterapia porque es un sufrimiento. También pueden tomar plata coloidal y les ayuda muchísimo a sobreponerse de los malestares. Así que no hay ninguna contraindicación y se toma con cualquier medicina. ¿Recomienda la maca si padezco depresión baja? No debes padecer depresión baja. Toma una cabeza de ajo, hiervale un litro de agua y toma cuatro tazas diarias y no vas a padecer depresión baja. ¿Por qué aceptan padecer de algo? No lo acepten. No me gusta que digan, padezco de esto, usted no padece de eso. Usted está así porque usted no ha querido curarse. No padece de eso. Tome una cabeza de ajo, hiervale un litro de agua y tome cuatro tazas diarias y usted no va a padecer de nada. ¿La maca es nutritiva? Sí, la maca es muy buena. Está rica en nutrientes, en la energía. Pero ella solita no es que, por lo menos lo usan para la potencia sexual. Ella solita no es que potencie sexualmente, ¿no? Pero sí podemos mezclarla con otras plantas para la potencia sexual. Dice que no solamente ahí en Miami, que también vaya a California. Ay, qué linda. Yo voy a comenzar a viajar. No me estoy animando yo con eso. Voy a ir a Miami y a California. Vamos a ver. Voy a llevar plata coloidal y voy a llevar bastantes cremas de antiarrua de cola de caballo y voy a llevar crema de ruda, porque yo quiero que ustedes prueban la crema de ruda que yo hago. No la voy a poner en el canal de la receta porque esa crema es demasiado buena, la crema de ruda. Pura todo. A ver, hagan el aceite de ruda, que yo les digo. Hagan el aceite de ruda, pero la crema de ruda la voy a hacer yo para venderla. Igual que ustedes pueden hacer este aceite de cola de caballo, pero la crema de cola de caballo yo la voy a hacer para venderla. Voy a ir a Miami y voy a ir a California. Principalmente y primeramente a Miami. Ustedes viajen a Miami, allá a verme. Ya bastante hago con llegar a Miami. Entonces ustedes viajan allá a verme a mí. ¿Ok? Les voy a avisar cuando voy a hacer sus viajes. Pueden contestarme. Yo quiero saber cómo hago con mi esposo en su próstata inflamada. Tiene que comprar sal palmito, que es la palma enana. Toma las cápsulas de sal palmito el señor y toma plata coloidal. Mi papá tenía la próstata agrandada y tomó cápsulas de sal palmito y tomó plata coloidal. Y ahora la próstata la tiene de tamaño normal. Debajo de este video yo les voy a dejar el enlace de la plata coloidal que puede comprar en Amazon y de las cápsulas de sal palmito que compró mi papá. Yo de comprado a mi papá. Dice, gracias. Dice Susi. La sigo desde el 2014. Me encanta su humildad y el deseo que tiene de servir a sus prójimos. Y el señor le multiplique sus puertas. Bendiciones. Gracias, Susi. Qué lindo comentario. Le voy a tomar fotos también a eso. Una seguidora desde el 2014. Imagínense. Padre Santo, ustedes son entre todos 659 usuarios conectados. Dios mío, yo no sabía. Si yo veo aquí casi 700 personas, me muero del susto. Suerte que no los estoy viendo. A ver, yo tomo una taza de cola de caballo diaria, le echo una cucharada. No descanso, se puede. Una cucharada rasa, no es una cucharada bien colmada. ¿Qué me recomienda para mi esposo? Tiene sangrado en el recto. Lo acabo de decir, gatita. Que tome plata colidal. Una cucharada cada dos horas por 15 o 20 días. Y que tome el té de cola de caballo, 20 gramos por litro de agua. Las dos cosas juntas en 20 días le ha quitado el sangrado rectal. Venga a México con sus productos, dice Elda. Bueno, sí. A México voy a ir después. Creo que mi primer viaje va a ser a Miami, que es lo que tengo más cerquita. Y a México voy a ir después. Cuando vaya el señor Norberto, porque no quiero ir solita a México. Quiero ir con alguien que ya haya ido, que conozca el área. A ver. Venga a Texas y nos enseña. Bárbara. Bueno, la gente de Texas que viaje a Miami. Yo llego a un punto de Estados Unidos. Todos los que están por ahí cerca que viajen allí donde yo llegue. Bastante hago con salir de mi país y llegar allá a la puntita allá. Ustedes se reúnen ahí porque yo lo aviso con tiempo y ustedes programan su viaje y nos vemos en un lugar allá. A ver. A Colombia dice. Pero es que tampoco puedo ir a Colombia solita. Tengo que ir con compañía. A Miami si me atrevo a ir solita. Tengo un vientre muy abultado como un embarazo. Esas barrigas que comienzan aquí debajo de los senos. Tome anamú. El anamú le baja la barriga. Porque eso es insulina alta. Artrosis degenerativa. Silicio orgánico. Que se llama orbono. Se llama la botella. Tengo una botella de eso aquí. Esta. Esta. Eso es para la artrosis. ¿Cuánto tiempo debo tomar fenogreco? Se puede tomar en el embarazo. Durante el embarazo usted no va a tomar absolutamente nada. ¿Ok? El fenogreco usted tómelo por mínimo unos tres meses y descanse. ¿Ya? Algo para aumentar de peso. Hágase todos los días un buen plato lleno de un atole que se hace con amaranto. Cuando usted toma amaranto en dosis altas, usted va a subir de peso. Ahora, las que no queremos subir de peso, pero queremos los beneficios del amaranto, porque el amaranto también es un antirrubazo, nada más tomamos una cucharada de amaranto al día. Pero la que quiere subir de peso, pues tómese un plato de atole lleno de amaranto. Hermana Ruth, una amiga que tenía morroide, le dije que tomara cola de caballo y el licuado que usted dijo con piña sábila y la compota, y se sanó, y la inyectaban, ya casi estaba para operación. ¡Ay, Gloria! ¡Qué testimonio más lindo! Claro, si yo he estado así también. Uno va con un sangrado y entonces... Por hemorroide. Y de una vez le quieren operar a uno a hacer cirugía. No, no, son así. Tome cola de caballo, licué sábila, y también le agrega plata coloidal a ese tratamiento. Y eso se le para. En 20 días usted no tiene nada. Que van a estar operándose. ¡Ay, gracias a Dios! Y gracias por dejar el testimonio. Es cierto que el cerdo deshilachado y deshidratado es bueno, saludable en la dieta. Quieto comienza a tomar onagra para los calores. La caléndula es lo mismo. Camándula es lo mismo que caléndula. No, caléndula es caléndula. El cerdo yo no lo recomiendo. Yo hablé una vez aquí del cerdo, pero hay muchos riesgos. Muy arriesgados comer carne cerdo. Y eso no embellece el putis. Eso es de gente. Pero la gente quiere con su dieta quieto meterle al cerdo y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy cansada de decirlo. Mi hija sufre de estrés y le duele mucho su cabeza. Tiene acné. ¿Qué me recomienda? A ver. Si le duele la cabeza, entonces que tome infusiones de salvia y que deje de comer carne roja y tomar café. Si tiene estrés, cómprenle las cápsulas de estrés fórmula y cápsulas de achaguán. Tome una cápsula de estrés fórmula y una cápsula de achaguán en la mañana y otra en la noche. La dieta y las infusiones de salvia se le quita el estrés y el dolor de cápsula. Buenas tardes. Disculpe. El amaranto. ¿Qué es el amaranto? No tengo mucho aquí en el grupo y hay cosas que no he escuchado. Ya que lean. Esto es fácil. Tú pones en el buscador de YouTube la barra de búsqueda amaranto Roy Lenny y te están en los videos donde yo he hablado de las maravillosas propiedades que tiene el amaranto. Todo el mundo debería tener una dulce de amaranto en su dieta o ponerse el aceite de amaranto que yo recomiendo mucho. Es carísimo, pero ese aceite es, bueno, una maravilla. Quita ya las arrugas existentes. Ay, pero mi crema antiarrugas de cola de caballo, usted también. Incluso las que ya están arrugadas aquí se ponen eso y a los días ya se les desvaneció. El tahini, conocida también como mantequilla de sésamo, alcaliniza el cuerpo. Le pregunto porque hay personas que dicen que sí y otras que dicen que acidifica. ¿No? ¿Cómo le digo? Las semillas de sésamo no acidifican el cuerpo. Así que todo lo que de sésamo es bueno. Ahora, no lo tomo en exceso tampoco, ¿verdad? ¿Verdad? Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Todo en exceso es malo hasta lo bueno. ¿Qué se puede tomar para la mala circulación? Infusiones de salvia. La salvia activa la circulación sanguínea, pero lo mejor es caminar y hacer ejercicio. Para las hemorroides es bueno el cloruro que forma del té mejora el cuerpo lo absorbe. Para las hemorroides es mejor tomarlo porque le ablanda las heces y le ayuda a ir al baño sin dolor y sin acerarse. ¿Qué puedo tomar para el dolor lumbar y la cadera? Hay varias alternativas. Yo he hecho varios videos al respecto. Tenemos la moringa, tres tazas diarias, eso quita el dolor. Cúrcuma y jengibre, un cuarto de cucharadita de cada una dos veces al día, eso quita el dolor. La cúrcuma y jengibre juntas quitan el dolor. Lumbar, de cadera, de todo eso porque a mi mamá se le quitaron. Tomo una taza de cola de caballo y le echo una cucharada, una cucharada que no sea rasa, digo, que sea rasa, que no sea así, colmada. ¿Cuánto tiempo dura el aceite de cola de caballo y dónde lo guardo? Eso depende, ¿verdad? Porque si usted está contaminando el aceite con sus dedos, ese aceite se le puede echar a perder. Entonces, usted tiene que ponerle un dispositivo que usted pueda aprimir y que salga acá sin que usted toque el aceite con el dedo. Porque mucha gente me dice, no, que se me echa a perder. Yo no entiendo eso como que se le echa a perder. Si eso no se le puede echar a perder, a menos que usted lo esté contaminando. Así que eso no debe tener caducidad. Además, si usted lo está poniendo, si usted se lo está poniendo todos los días, ¿cómo es posible que usted tenga eso durante varios meses? A mí un frasco de aceite de cola de caballo me dura como un mes y medio. Es tanto que yo lo uso. Es verdad que el cloruro de magnesio da dolores de rodillas, que es lo único que nos sirve para el cloruro. ¿Y cómo va a ser posible? Al contrario, si el cloruro de magnesio lo que quitan son los dolores. Dice, es verdad que, bueno, ya le dije, Carmen, Erika, todos a dar like, dice, 683 personas conectadas. Yo no quisiera imaginarme que yo tenga que verlos a todos ustedes así frente a mí. Eso que sería una conferencia en un centro de convenciones. Dios mío. También podría darles conferencias. Podemos organizar la primera conferencia en Miami, después de la conferencia entrega de productos de plata coloidal y de crema antiarrugas de cola de caballo, firma de autoras para las que tienen mis libros. Yo tengo que terminar el tercer libro, nada más me falta un pedacito así y no lo termino. Acuérdense de comprar mis libros sin arrugas y menopausia libre. El tercer libro que estoy por terminar se llama Sin Dolor. A ver, 679 personas conectadas. Mujer de 50 años sufre. Ya lo contesté. No puedo hacer del baño. Tengo 51 años. Dice Patricia, por favor Patricia, toma cloruro de magnesio con urgencia. El cloruro de magnesio va a hacer que las heces se llenen de líquido, de agua y tú puedas ir blandita y abundantemente. Hazlo con urgencia. Agarra una cucharada de cloruro de magnesio y revuélvela en un jugo de naranja natural. Escrime las naranjas, tírales un poquito de agua, tírales miel de agave y te hacen como un refresco. Luego le agregas la cucharada de cloruro de magnesio, revuelves bien y en el nombre de Dios que usted toma todo eso hasta el fondo y al día siguiente va a ser al baño. Toma mucha, mucha agua. Propiedades que tiene el aceite de ruda. Tengo que hacer ese video. Voy a hacerlo, voy a escribirlo aquí. Propiedades de la ruda. Como aceite, ¿verdad? Como aceite. Para la piel, ay, lo máximo. Voy a hacer ese video porque eso no, no puedo contestar toda esta cosa aquí ahorita. A ver. El agua de mar no se echa a perder. Fui al mar y recogí agua. Ana Zapata, no se echa a perder. Pero, ¿por qué se va a echar a perder también? Si lo vas a usar, póntelo afuera y tómalo. Aquí en Colombia hay un producto que se llama fungisterol. Es buenísimo para la caspa. Lo aplica 20 minutos y se da masaje. Pero si la ruda cura la caspa. Estoy diciendo, háganse un té de ruda y pónganse una en la cabeza. Mi hija se curó la caspa con ruda. También la plata coloidal cura la caspa. Tengo un video, varios videos sobre la caspa. Ponen caspa, Roy Lennon, educador y YouTube y les salen. ¿Para qué están poniéndose esas cremas? Eso tiene toxinas y químicos. Yo no recomiendo nada químico para el cabello porque todo se va por el cuero cabelludo, por los vasos sanguíneos que hay en el cuero cabelludo se va la sangre todo. Prometiste hace un año un video sobre la importancia de la vena. ¡Ay, verdad! Gracias por acordármelo. Y tengo el contenido allí, buenísimo. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué video hago? ¿qué video hago? Y no recuerdo las cosas, y ustedes me están ayudando. Voy a hacer el video de la ruda y el video de la vena. Gracias por recordar. Que el aceite de ruda sirve para la psoriasis, sirve para la caspa, para los furúnculos, para las alergias, para las, bueno, tantas cosas. Cuquita dice, ¿cómo levantar la vejiga a caer en primera etapa? Por favor, tomó ácido hialurónico, vitamina de magnés, cola de caballo. Gracias, me consumos mal. Esto, te falta esto. Esto te va a ayudar con el ácido hialurónico. Por favor, cómprate esto para tu problema en la vejiga caída. Silicio orgánico, orgono. Debajo de este video te voy a dejar los enlaces. Mi papá sufre de cuerpos de Lewis y Parkinson. La plata le sanaría si puede revertirle el problema, pero en dosis altas, una cucharada cada dos horas y pura. Testimonio, Raquel Loeffing. El aceite de caléndula que preparo macerando los pétalos del aceite de oliva en dos días a herpes de una miga usualmente le dura más días. Ay, se me fue el testimonio. Yo sabía que se me iba ahí. No le tomé foto. Aquí está, lo encontré, lo encontré. Gracias, Raquel Loeffing. Miren que yo les he hablado tanto del aceite de caléndula. Usted, eso es fácil. Usted puede macerar las flores de caléndula secas, bastante aceite de oliva y se forma su aceite de caléndula. ¿Cómo hago para pedir su plata coloidal y cuánto valen los dos litros, porfa? Ana Belén. Escribí por Instagram. Se me fue la menstruación a mis 48 años y no sentí el climaterio, pero yo comencé a tomar hierbas desde más de 41 años. Ahora tengo 53. Desde mis 41 años. Ay, qué bueno, Adriana, que no has sentido ninguna molestia, pero es porque estás tomando plantas medicinales. Eso es lo máximo. A ver, venga, Virginia, deseo conocerla, la considero como una madrecita, para mí también necesito plata coloidal. Yo voy a ir a Miami y ustedes todas llegan allí. Ustedes se trasladan allí. Bastante es que no la saco de Estados Unidos para acá. Yo llego ahí a Miami y ustedes de todas partes de Estados Unidos llegan a Miami. Y de repente tengo que contratar un centro de convención. Por favor, dice. Para el vértigo, ya les dije, un cuarto cucharita de jengibre, dos veces al día. La sábila es buena para los ojos. Sí, usted se puede poner gel de aloe vera en los ojos, no hay problema con eso. El macerado de aceite de oliva y ajo, recomendado, ¿dónde lo guardo? Guárdenlo en la refreadora. Para el vértigo, por favor, ya le contesté para el vértigo. ¿Por qué me apesta mucho la boca? ¿Será la grasa del hígado? ¿El hígado grasoso que puede tomar? Ya paso en pena con mi boca. ¿Qué puedo tomar? Bien, Belkis, este asunto te lo voy a arreglar con la ayuda de Dios. Vas a desparasitarte. Lo primero que hay que hacer cuando hay mal aliento es un buen desparasitante. Puedes usar semillas de calabaza, puedes usar guanábana, puedes usar zanahoria, puedes usar ajo. Ahora, si quieres irte al médico a que te mande tu pastilla desparasitante de amplio espectro porque es más rápido, porque tú sabes que el tratamiento natural es más lento. El problema es que te tienes que desparasitar. Después que te desparasita, generalmente la persona deja de tener mal aliento. Ahora, si continúa el mal aliento, ¿sabes que los parásitos provocan mal aliento? Y no solamente en las personas, en los perritos, en todos lados. Mi perrita tenía un mal aliento. Entonces, le comencé a dar plata coloidal porque a veces le dejo la plata coloidal. Cuando comenzó la plata coloidal que se desparasitó, se le quitó el mal aliento en la perrita. Lo mismo pasa con el ser humano. Si después de desparasitar, no se te ha quitado el mal aliento, entonces vas a tomar carbón activado por 10 días. Se te va a quitar de que se te va a quitar, se te va a quitar. El problema es que no te vuelva. Si después que tomas 10 días carbón activado, 2 cápsulas después de cada comida, o sea, 3 veces al día 2 cápsulas, con mucha, mucha agua, esos 10 días, tú vas a notar que se te va a quitar el mal aliento, pero no debe regresar. Si regresa, entonces va a pasar a la tercera etapa del tratamiento, que es vas a tratar el hígado. Vas a tomar una cápsula sin marina en la mañana y otra en la tarde y vas a tomar una cucharadita de hierbas amargas diluidas en un vaso de agua. Lo vas a hacer por un mes más y ahora sí con esto tú no vas a tener mal aliento, ¿ok? Y por supuesto, buches, buches, le digo yo buches, enjuagues bucales con plata coledad, por si acaso el problema está aquí a nivel de garganta porque a veces tenemos mal aliento y es porque tenemos acumulaciones de flemas viejas aquí en la garganta y por aquí por las cosas nasales pero hacia adentro, se notan los sedos nasales. O sea, hay que desintoxicar esta zona de aquí del sistema respiratorio a nivel de cabeza, a nivel de garganta, a nivel de estómago, a nivel de intestino y a nivel de hígado y a nivel de boca, que es placa bacteriana y todas estas cosas. Te estoy usando el tratamiento integral para eliminar el mal aliento sea cual sea las razones por las cuales lo tengas. Bien, tenemos 700 personas conectadas en este directo. guau, ya tengo una hora con 10 minutos, ni siquiera me di cuenta que me había pasado porque ustedes saben que el tiempo que yo hago para un directo es una hora. Vamos ahí terminando, pues, cuántas personas y yo no puedo contestarles a todas. si no tienen Instagram, díganle a su hijo, a su hija, a su nieto, a su sobrino que le abra un Instagram, ¿sí? Bueno, aunque usted nada más ponga su foto y siga a Royleni 2001 y le da a seguir, su hijo lo puede ayudar a hacer eso. Y usted abre su celular y me escribe ahí todo lo que quiera, todos los días puede hacerlo. ¿Cómo hago para conseguir sus libros? Debajo de cada video están los enlaces, mis libros solamente se venden en Amazon. Para cortar el mal olor de las alas, el llamado grajo de las axilas, ¿será que estoy intoxicada por dentro? Claro que sí, Belkis. Vas a tomar clorofila. Vas a tomar clorofila tres veces al día. Te voy a dejar la clorofila que yo compro o que compré porque últimamente no la estoy tomando ya que no he tenido, yo, 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 pude erradicar ese problema. Yo le compraba eso a mi hija también. Así que la clorofila que más me gusta a mí es la de Natural Sunshine porque sabe a menta y dan ganas de tomarla. La clorofila te va a quitar los malos olores del cuerpo. Mientras, mientras la clorofila hace su efecto, te tomas dos, tres fracos de clorofila. Es más, no debería tomar clorofila permanentemente porque la clorofila evita el cáncer. Entonces, mientras tanto, usted se va a poner jugo de limón y no solamente aquí en el huequito. Usted se va a poner aquí en todo alrededor de la axila. jugo de limón puro aquí y todo alrededor de la axila. Ya, mientras tanto, la clorofila hace su efecto. Ay, que usted no puede salir porque se le van a manchar las axilas. Yo me pongo jugo de limón, yo no tengo mi axila manchada. Y yo salgo y hago mi mandadito por allá debajo del solito y eso es una oferta. Eso es, que usted se ponga allá a solearse así como hacen los extranjeros que son blanquitos para color así. Pero, así que usted salga un momentito a la calle y regrese, eso no le va a pasar nada. Bueno, tenemos una hora y diez minutos, sé que no le he podido contestar a todo el mundo, pero, hago mi esfuerzo, imagínense, 700 personas, o sea, que es médico, yo quiero decir si Abner, que es médico, atiende a 700 personas a la vez, no se puede, ¿verdad? Hago lo que puedo, síganme por Instagram, ahí me pueden conseguir, aquí tengo a Marcia Rivera que me está diciendo contéstame porfa, vamos a ver si encuentro la pregunta de Marcia. Moni, estas son, ellas no son suscriptoras, ellas son miembros del canal de Roy Lemus, Liliana Lemus, mi prima quiere tomar orgono con la caballo pero ella toma café, ¿le afectaría? no le afecta tomar café y tomar silicio orgánico, el problema es que si tomas silicio orgánico está, ¿para qué tomas café? O sea, el café te va a destruir el colágeno. Moni TV, acabo de ponerme a macerar mi poderoso aceite de galtero de cola de caballo, está contenta, me alegra. Marcia Rivera, contéstame, vamos a ver qué es lo que Marcia me ha preguntado. Marcia, ¿cómo estás? Tengo una hija con alopecia areata, tú me dijiste que tomara biotina en dos hijas pero no hay ningún cambio que puede tomar ahora. Ah, Marcia, dale a tu hija estrés fórmula, cómprale las cápsulas estrés fórmula porque eso puede ser estrés. También puede ser un problema del sistema inmunológico que el sistema inmunológico se daña cuando hay mucho estrés. Entonces le vas a dar estrés fórmula y le vas a dar P de calahuala porque la calahuala le va a equilibrar el sistema inmunológico y le va a hacer crecer el cabello porque la calahuala también va a hacer crecer el cabello. Marcia Rivera, ¿me estás escuchando? Bueno, después no diga que no te contesté. Estrés fórmula y calahuala y además que siga tomando la biotina. Ah, y más, silicio orgánico que hace crecer el cabello. Tres cosas, Marcia. Silicio orgánico, estrés fórmula y calahuala. Te di la receta porque el estrés daña el sistema inmunológico, el sistema inmunológico ataca al cuerpo y tumba el cabello. bien, creo que hemos terminado. Síganme por Instagram. Si ustedes no tienen Instagram, abran un Instagram nada más para seguirme a mí. ¿Para qué más van a abrir un Instagram? Yo abrí un Instagram para llevar la información de las plantas a todo el mundo. Yo no tenía Instagram. Ustedes saben que el Instagram es como cosas de los jovencitos y eso. Pero de verdad no me he arrepentido y he descubierto muchas cosas buenas a la edad de nosotras y bueno, ahí puedes tener un contacto personal y diario conmigo. síganme en esas redes sociales en mi Instagram estoy como RoyLenis2001 en Facebook tengo una página que se llama Propiedades de las Plantas. Todos esos enlaces van a quedar debajo de este video. Comparte este video con personas que usted sabe que lo necesite. Nos vemos en la próxima edición si Dios me lo permite.